La Paz del Señor Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte en este día. Qué regalo tan grande de Dios poder encontrarnos. Estamos a viernes 29 de diciembre. Ya sabéis que durante la octava de Navidad no se hace ayuno porque estamos... Toda la octava es como una gran solemnidad. Y en las solemnidades no se ayuna. El Evangelio de hoy es de San Lucas capítulo 2 versículos 22 al 35. Vamos a intentar, querida alma contemplativa, seguir entrando más adentro en este gran misterio de la Navidad. De la encarnación de nuestro Dios. Para ello vamos a comenzar escuchando con mucha atención, con el corazón abierto de par en par, las palabras del Santo Evangelio. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo ha acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. lo primero que quiero invitarte querida alma contemplativa y lo que más quiero invitarte es a que en esta octava de la Navidad sigas contemplando abundantemente al niño Dios. te invito de nuevo a que pases mucho tiempo orando a que pases mucho tiempo contemplándole en silencio a que pases mucho tiempo dejando dejando que su amor penetre más y más adentro de tu corazón y vaya transformando más y más tu corazón. te invito a meditar muy especialmente una frase del evangelio que acabamos de escuchar es una frase que dice el anciano Simeón dice así porque mis ojos han visto a tu salvador es una frase que te puedes quedar meditando largo tiempo porque mis ojos han visto a tu salvador dice el evangelio su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño María y José tenían una gran capacidad de admiración admirarse por las cosas esto es una cosa propia de los niños los niños tienen una gran capacidad de admirarse ante las ante las cosas porque a un niño todas las cosas le resultan nuevas entonces se admira las personas cuando nos hacemos mayores en realidad cuando nuestra alma envejece que no debería envejecer envejece si no la cuidamos cuando nuestra alma envejece pierde la capacidad de admiración y una característica del alma niña del alma joven es la capacidad de admirarse pues bien pídele a María y a José la gracia de admirarte ante esta frase mis ojos han visto a tu salvador admírate mis ojos han visto a Dios mira al niño Jesús y admírate diciendo mis ojos han visto a Dios también me quería detener en una frase de la primera lectura de la santa misa de hoy la frase está en la primera carta de san juan capítulo 2 versículo 8 y dice así pues pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya medita esta frase las tinieblas las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya es muy importante es muy importante que seamos conscientes de esto porque vivimos en un mundo que está envuelto en tinieblas la época en la que vivimos es una época en la que el mundo como nunca antes está envuelto en tinieblas pero esas tinieblas que envuelven al mundo porque el príncipe de este mundo está suelto de sus cadenas lo malo es lo peor es que el príncipe de este mundo trata de conseguir que esas tinieblas no sólo envuelvan al mundo sino que envuelvan también a cada alma el príncipe de este mundo trata de conseguir que las tinieblas te envuelvan que las tinieblas te ahoguen que las tinieblas te ahoguen entonces es muy importante que no olvides nunca que las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya ahora querría compartir contigo una verdad que he meditado al hacer oración con este evangelio de hoy dice el anciano simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz simeón una vez que ha visto al niño Jesús dice y siente que se puede ir en paz y quería compartir contigo una reflexión sobre la paz sobre la paz en la vida mira hay momentos en la vida en los que tenemos que ser capaces de tomar decisiones difíciles y dolorosas por amor a Dios seguir al Señor no siempre es fácil a veces el Señor nos pide dar pasos difíciles y dolorosos por ejemplo cuando nos pide desarraigarnos de algo que no nos está haciendo bien en nuestro corazón pero a lo que estamos arraigados entonces tienes que tomar la decisión difícil y dolorosa de desarraigarte si tú eres valiente para decidirte por el Señor para dejarlo todo por Él aunque haya momentos en los que esas decisiones te cuesten un profundo sufrimiento esa decisión por amor al Señor va a producir que después tengas muchos años de vida en paz y alegría porque el Señor da mucho más de lo que pide entonces te invito a confiar en el Señor y a darle todo lo que te pida aunque cueste porque después la paz duradera y profunda que te queda es muy grande nada más por hoy un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga María te bendiga